La estación de la estación Con un paraguas de estos Putrecillos que tengo Buenos días Estoy en la oficina Hoy estoy trabajando Y Os quería enseñar Mi jefe puede llegar en cualquier momento La oficina Que estaba pegada A nuestra oficina, que el otro día estaba la puerta cerrada Y no la pude enseñar Y os lo voy a enseñar ahora Esto es aquí donde me siento yo Ahí es donde se siente mi jefe Y esta es La sala de juntas Que tenemos pegada Que es así Una habitación pequeñita Pero sigue siendo muy chula Con todo de caoba Una mesa Sorprendentemente estrecha y pequeña Para ser una mesa de juntas Pero bueno Una pizarra del año La polca Y Lámparas de estas gigantonas Que nos han dado mucho Y más ventanas de esas adornadas Y aquí unas sillas Pues muy cómodas Muy chulas Ay, qué cómodas Como mi jefe no estaba cuando llegué Me dejó una nota Con lo que tengo que hacer Y una de las cosas que tengo que hacer es Montar esa silla Muy divertido mi trabajo Me mola lo de tener Lo de no estar todo el rato con el ordenador Ni nada Tener cosillas así Random Que hacer Hola Acabo de llegar a casa De clase de conducir Y cuando me fui a la clase Pedí a Trantor un polo Que le hago polos para él Y cuando hace calor Era que sí De caldo de pollo Lo meto en una botella de plástico Y luego cuando se lo doy Le hago agujeros con un cuchillo Para que Cuando se empiece a deshacer Pues caiga Salga el caldito y eso Y le encantó Trantor ¿Dónde está el caldo? ¿Dónde está el caldo? ¿Y dónde estaba el polo? ¿Eh? Sí, estaba ahí Quieto, quieto Trantor Y tiene la nariz muy fría Del polo Sí Mira ¿Sí? Estaba aquí Esta es la botella Y entonces se lo pasa bien Destrozando la botella Quieto Y ahí queda un pelín de Un pelín de Del polo Del polo que sí Oh, qué bien huele Oh, qué rico Ay, qué rico el polo de pollo Ay, por Dios Ay, qué belicomo Mira Qué belicomo Me hecha lengua Ay, Dios mío Y así está muy guapamente Entretenido Ay Pues lleva una hora y pico ya Una hora estuve yo en la clase Y se lo di un pelín antes Ay Y ahora yo voy a sacar el coche Nuestro coche No el de autoescuela Y Porque habíamos hablado Que vamos a ir a comprar ahora Digo, habíamos hablado Porque no sé nada de Sergio Pues tenía el día bastante ligado Tenía reuniones Tenía varias reuniones y eso Entonces no sé cómo No sé cómo tendría la tarde Porque para poder ir a comprar Pues tiene que salir Y venir a casa Relativamente temprano Porque si no se nos hace muy tarde Así que no sé No sé qué No sé qué es de su vida Ya está Pues eso Bueno, la idea es que queremos ir a Queremos ir a comprar ahora Porque resulta que en Australia Los sitios, las tiendas y eso Los jueves cierran más tarde Porque históricamente El jueves era el día de cobrar Entonces era cuando la gente tenía dinerín Y las tiendas abrían hasta más tarde Entonces Eso, por eso queremos aprovechar los jueves Porque O sea, todo abre hasta más tarde Uh, ¿qué tengo aquí? Ahora, mensajes A mogollón Pues dice que sale ahora todavía En fin Pensaba yo Que íbamos a irnos Rápido Pero ¿Qué hora es? Para cuando llegue Sergio a casa A las Casi las 7 No sé yo No sé yo No sé yo Si iremos a comprar Y esto Lo dejé muy junto Ahí A ver Así Mejor Pues nada Tendré que buscar yo cosas que hacer ahora Tengo una lavadora para atender Tengo que vaciar el lavavajilla Encontraré cosas que hacer No preocuparse Hola Buenos días Tardes Son como las dos Creo Sí Hoy no tenía que trabajar Así que He estado haciendo cositas en casa Por la mañana Uy Voy a hacer un calor de la leche otra vez Hace un calor inhumano Y yo vengo Bueno tengo que quitar la ropa Que está tendida Y yo vengo a Reponer la lavadora Porque la puse ayer Y se me olvidó tenderla Ayer la puse ¿Cómo se dice? Ayer la programé Yo tengo una lavadora muy chula Que le digo Quiero que esté el lavado a tal hora Bueno No No tan chula Le digo Quiero que empieces a lavar A tal hora Calculo más o menos Cómo voy a llegar yo a casa Y lo que he tardado La lavadora Y lo programo Como sea Y es lo que hice ayer Por la mañana Cuando me fui a trabajar Y Lo que pasa es que no lo calcule bien Porque puse un programa más largo Del que uso habitualmente Pero para calcular Calcule El tiempo como si Hubiera puesto el programa normal Entonces cuando llegué a trabajar Todavía no había acabado Y pensé Bueno pues Como tengo que irme a clase De conducir Cuando vuelva Pues ya Lo tiendo Y al volver Pues se me fue la pinza Y no lo puse Así que Ahora la estoy volviendo a poner Para tenderla otra vez Uy Cuánto ruido Y luego cuando Cuando salga a tender Pues quito la ropa esta Y Me acabo de hacer la comida Cuando me acordé Que tenía que hacer eso Así que ahora iré a comer Ay por Dios Que calor Me hice para comer Una quesadilla Bueno una especie de quesadilla Es Unos Wraps De estos Con queso en el medio Y un pelín de tomate Y calentado Y como lo dejé Que se enfriara un poco Pues Lo voy a calentar otro pelín Pues ya lo calenté Ya me senté Y voy a ver algún vídeo Tuve que poner el aire Porque hoy hace calor otra vez Llevábamos un par de días Que no teníamos que ponerlo Pero bueno Ya volvió otra vez el calor Ahora por la noche Por suerte No Por la noche Hace más fresquito Y por lo menos Se puede dormir más a gusto Y eso Pero ahora sí Haciendo un poco de calor Y como luego quiero subirme un poco En la máquina Para correr Que la tenemos ahí Montada Estuvo desmontada Unos días Cuando hicimos aquí la merienda Pero ya la montamos otra vez Y quiero luego caminar barra correr un poco Y con el calor que hace ahora Pues no lo iba a hacer Entonces encendí el aire Y lo tendré encendido Mientras como y eso Y cuando ya refresque un poquito El salón Pues ya me podré subir Bueno pues estoy esperando A que venga Sergio De trabajar Que vendrá en Pues no sé 15 minutos o así Y Seguramente iremos al parque Con Trantor Y nada Y me voy a dar ahora una ducha Va a estar lista cuando él llegue Y Trantor está echando la siesta En el despacho Que estaba yo allí ahora Ahí viene Dios No se me separa En fin Nada Y estuve por la tarde Pues eso Haciendo la ropa Teniendo ropa Planchando O sea Planchando Teniendo No ¿Cómo se dice? Doblando ropa Y Y estaba al lado de la De la mesa Donde estaba yo en el salón Dile sola ¿Eso les dices? Trantor Diles algo bonito Hombre No se te ocurre Cachilla mal Tumba Tumba aquí con mami Hombre Así Qué bien Así le gusta el ponerse Mi bichito Mi mozo Diles hola Hola No dice nada Poco conversación Tiene hoy este Vamos a meter en la ducha Y esperar a papi ¿Vale? Vas a esperarlo en el salón Vas a verle venir O te vas a quedar aquí con mami Buenos días Cuánto tiempo Ayer no cogemos la cámara En todo el día Pues estuvimos un poco así de relax Porque Sergio está Parece que está como muy Estresado No sabemos por qué Pero lleva unos días Que le parpadea muchísimo el ojo Me dijo él Que este fin de semana Quería Relajarse mucho Así que ayer fuimos al Fuimos al parque con tranto Y luego fuimos al centro comercial Que teníamos que comprar unas cosas Pues unas zapatillas Para mí Y unos Tenemos que ir a la tienda de lanas Y tal Y ahora Fuimos a la tienda de lanas ayer Compré una aguja De ganchillo Pero que es muy grande Entonces ahora Como Sergio es tan buenín Me va a llevar otra vez Solo a la tienda esa Para coger otra aguja Y tal Y ya venimos para casa Dos dólares en el suelo Yupi Y nada Está Sergio esperándome fuera ya Con el coche Así que nos vamos Buenas tardes Estamos preparándonos Para ir a la playa Con tranto Porque llevamos toda la tarde Apalancados en el sofá Y no puede ser Sergio está ahí fuera ahora Estaba poniendo Una hamaca Que compramos Para el asiento de atrás Para tranto Para que no nos rellene tanto de pelos Y me está esperando Así que voy para afuera ¿Quieres ir a la calle? Venga A la calle Muy bien Qué jodido Qué listo es Mira qué listo Ya está ahí Ya Qué buenín es Mira qué listo Ya vinimos de la playa Se está haciendo ya casi de noche Y tengo el pelo Había un montón de viento Como siempre en esa playa Entonces lo tengo lleno de salitre Antes por la mañana O a mediodía No me acuerdo Oye Vimos que había Como una tela araña Porque tenía Pues una hiervecita pegada Y la veíamos por eso Quieto Y ahora al volver Me encuentro con que está La araña Ahí Os la voy a enseñar Mira Así que nada Le voy a dar un poquito De medicina De esta Que se cae Que se cae Esa puta Que está subiendo Cabrona Cómo aguanta Espera Cuidado No cae Yo creo que ya hay Sí Ya se está haciendo pelota Cazquete Buenos días Pues tenía que haber cerrado el vídeo ayer Qué cabeza la mía Pues ayer Volvimos de la playa Estuve Exterminando Intrusos Y luego Bañamos a Trantor Venga Mami Y me hace mucha gracia Porque cuando lo veas Le digo Estás desnudo Trantor Estás desnudo Gochín Estás desnudo Gochín Sí Ay qué bonito eres Ay qué bonito eres Me da buena mano Pues eso Duchamos al campeón este Cenamos algo Y nos tiramos en el sofá A ver Un capítulo de De la serie que estamos viendo ahora Estamos viendo Orange is the new black Y Au 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 Y nada Vimos Au Vimos un capítulo Y Y para la cama Que estábamos reventados Por en la playa Estuvimos Pues como una hora Caminando en la arena Que eso Eso cansa Lo que yo quería haber hecho Era sentarme ayer un poquito Para despedirme Para despedir el vídeo Y Y contaros que Voy a empezar ya A intentar hacer Los vídeos Diarios Para que se hagan más cortitos Porque es que están saliendo Larguísimos Y Y no nos gustan nada Y son mucho más difíciles de subir Porque tardan Pues yo qué sé Igual tres o cuatro horas En subirse Y Y es un coñazo Entonces voy a intentar Hacer los diarios No todos los días Seguramente Pero bueno Los días que Que hagamos algo O que tenga yo Tiempo Pues Algo grabaré Ahí Trantor Por Dios Ahí Hay amores Que matan Le hice levantarse Pero no le apetecía Nada levantarse Entonces ahora Está buscando Donde dormirse otra vez Pero no puede ser ¿Vale? Hay que Hacer cositas Me voy a poner A editar este vídeo Y bueno Me haré el desayuno Y desayunaré Mientras edito Y luego tengo que ir a trabajar Que hoy sí Tengo que ir a correr Así que Ese es nuestro plan del día Y Y Trantor Pues se vendrá conmigo A editar Como siempre Aquí sí Es un perrito editor Sí Así que nada Gracias por Estar con nosotros Un día más Y si os gustó el vídeo Pues darle a me gusta Suscribiros Si no estáis suscritos Dejanos un comentario Bonito abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Estoy Mira Estoy ahí Cogiendo inspiración Ya veis Como queda la empanada De bonita Estoy haciendo Así esta cosa Si no Y ahora estoy haciendo Cositas para ponerle Si no Para decorar No Que te hacer No No Gracias.